bueno estamos en un nuevo vídeo les saluda aquí están todos en sintonía de la televisión que van a ver ahorita en vivo y en directo dicen que a ver televisión van porque están todos sentados ahí en línea y el programa se llama como se llama abelito y su magia a abelito y sus abelito y sus ilusiones y abelito cómo se siente ahí usted en frente así como que como que todas esperando a ver qué les va a enseñar yo quisiera que estuvieran a la par mía dijo pero hoy vamos a estar lejos porque usted solo va a ser su magia y nosotros vamos a estar mirando y para no interrumpirlo va así que vamos a sintonizar las las cómo se llama viden las ilusiones que abelito hace va a dejar impactadas a todas esas chicas dice ajá 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 para que todas maneras solo chicas hay aquí ya la tienen hecha ya lo tienen hecha como lo tienen hecho va entonces qué qué es lo que los va a mostrar abelito explique prácticamente bueno no no va a ser un largo lo voy a decir un show de madre porque traigo un poquito frío pero son nuevos que ha aprendido la mayoría son sacados de este libro que anda aquí ya lo voy a mostrar para que vean el libro que estoy leyendo usted primero lee los libros y hace los este es un libro que me mandó él para aprender ajá para aprender y ya lo voy a mostrar allí para que vean el libro que yo estoy leyendo ah me imagino que usted dedica tiempo en eso abelito estar leyendo y viendo como ensayando va si el libro que estoy cargando ahorita porque hay toda la mayoría de estos que algunos que voy a hacer aquí si están en este libro en el libro ajá allí los aprende usted ajá así se llama no sé si se mira bien allí en pantalla para ah se llama cinturón negro de la magia el mejor manual para para que dice convertirse en un maestro de la magia y dominar las calles oh chica este libro lee usted y de ahí aprende bueno hasta ahorita voy a la mitad ahorita no lo leo todo ahorita estoy leyendo lo que son los cuatro elementos ah cuatro elementos lo que es el fuego, tieta no vaya a jugar la ouija y se vaya a volver loco no hay que funcionar que voy con eso jajaja no como por allá por ahí como gritaba como gritaba como gritaba como decían donde está Sandra mi amor ah como decís viki viki mi amor y allí no andaba loco sino que traumado lo andaba la llorona que va no pues yo le digo no vaya saliendo la llorona porque eso es algo pucha la lady me metiste en la la banca del trasero vaya pues este va entonces ahora este bueno vamos a estar con un primer efecto este esta la primera alguien de ustedes presenta un anillo ay yo no andaba anillo anillo quien tiene la yola la susana y la lady ellas son fantasiosas ay fantasiosas yo no soy fantasiosa yo no a mi no me queda por eso no me pongo yo solo uso esto a mi no me gustan los anillos no bueno este yo no me gustan los anillos lo que voy a tratar de hacer es que este anillo este lo voy a hacer mover solo con la mente este anillo solo con la mente solo con la mente y veanlas todas y vean como el anillo va a ir caminando desde para arriba esta quien es la que dice que nunca ha visto una magia en vivo conforme yo este me voy a la sandra vaya logrando lo que es una concentración que va a hacer dice es Matilda va a estar lindo lo voy a hacer que se mueva con la vista con la mente con la mente con la mente con la mente mira esperate que ya lo estan veniendo mira mira no me deja ver mira no me deja ver mira hasta la vista me dolió cierra los ojos para que ya no se siga moviendo empezó de la lorilla y terminó hasta el centro si ya estuvo para que no se mueva mucho porque por eso es reino voy a hacer de vuelta para que lo vean que lo están hacia el frente Aplausos para Abelito. Otro. Ni en la mano, ni en este, y lo voy a cerrar en la caja de fojo, como si es un cuchillo mágico. Y aunque ya absolutamente la mamá no llevaba nada. Solo por arte de magia lo que en la caja ya apareció algo. De esos objetos bien. Una moneda. De los fósforos apareció una moneda. Bueno, ahora este, vamos a hacer uno de los mejores clásicos de lo que es la cartomagia. ¿La qué? La cartomagia. La cartomagia. La cartomagia. Vamos a sacar todo. Vamos a limpiar esto por acá. Lo que hicimos es la mesa. La mesa. Bueno este, yo aquí tengo lo que es esta baraja va. Lo que yo voy a hacer es sacar este, cuatro montones. Tratando que sean exactamente iguales los cuatro montones. Esto es lo que voy a hacer ahorita. Vamos a cortar el montón por aquí. Este por acá. Y este por acá. Y este por acá. Este. Ahora de esto voy a escoger a una voluntaria sin ser patrita, y vos, ahí, vos, a ver, es que es una suerte cualquiera de este momento en el caso. ¿Quién te atarece? ¿La vemos? ¿Qué? Sí, háblala, pueden ver ustedes, yo, es así mismo, como ve. Aquí ve. Va, a ver, sí, déjalo a la cámara, ¿viste? No creo. Ya la tiene, va, ahí, téngala, entonces, acá. Ahora lo que yo voy a hacer es que le voy a dar vuelta a este montón, y a este otro. Ahora vamos a mezclar. Acuérdense que uno, bueno, yo prácticamente lo que voy a hacer es un desorden, mezclar a una cara rindo y a otra cara abajo, para, este, que se haga una sola posición de este, de, de, de perro, ¿no? Y yo voy a poner esto para mezclar. Aquí voy a mezclar esto con una cara arriba con una cara abajo. Ahí está. Vamos a mezclar estas otras cara abajo. vamos a mezclar estas caras para que sea un solo desorden total ahora hay un solo desorden total de cartas cartas cara arriba cartas cara abajo un solo desmares de cartas un solo de cartas pero uno con un mago con solo chasquear los dedos ya van a ver es capaz de ordenar uno un unico manjar de cartas solo un unico manjar durante toda esta baraja esta un manjar botenado de cartas todo un manjar después de todo el desorden aquí tenemos lo que es acá 2 3 5 7 el 8 9 y tenemos el 10 j q y ahí esta el 3 el 3 el 3 ajá ahí esta el 3 le duch l enseñale adivine cual era ahí te esta diciendo que pertenece a ese manjar es la que tenia la norma es que tenia la norma pertenece a esa mujer que yo y mira ahí del mismo color a eso se representan o sea del mismo color y toda en el mismo que de ese mismo ibas a tener vos pero esperate hoy lo vamos a hacer diferente vamos a solucionar las tetas de otra manera más difícil todavía esperate miren esa carta y mírenlo a él está de espalda y todas las chicas están viendo la carta y que va a adivinar la carta me interesa a mí lo que me interesa es hacer el truco si se acuerdan bien de la carta la carta encelva la que le enseñamos si y usted la va a adivinar no 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 si que digan bye bye